Ya todos los miércoles para analizar qué es lo que está sucediendo con los principales pares, más los pares que me envían, que analicemos para esta semana. Bueno, un gusto de nuevo estar con ustedes y ahora vamos a hacerlo un poco más seguido para noviembre y diciembre. Así que vamos a comenzar rápidamente y acá tenemos el euro dólar. Vamos a comenzar con euro dólar. Euro dólar, como vemos después de todo este impulso alcista, vemos que siguen en un rango, ¿no? Sigue en este rango jugando. Vamos a ver el detalle de lo que es esto, ¿no? De la volatilidad que hay. Vale, vela bajista bastante fuerte. Dos semanas posteriores esta es bajista. Aquí tenemos otras dos velas alcista. Una vela bajista, otra vela alcista, una vela bajista, otra. Pero aparte estamos hablando de velas de aproximadamente 200 pips. Fíjense lo que es la volatilidad, ¿no? Ahora, esta semana, hoy es miércoles, faltan dos días para que termine la semana. Ahora, vamos a borrar aquí y vemos cómo está siendo bajista, ¿no? Ahora vamos a ver bien exactamente por qué nosotros estaríamos esperando esto en... Ahí, esto. Estaríamos esperando esto. Pero, como ven, tenemos el 1.1742 por delante. Vamos a ver si esta semana logra romperlo. Y ahí cabría una posibilidad de venirnos a la zona de 1.1552. Vamos a ver por qué las ventas están por arriba. Es decir, las ventas están acá en 1.1620 aproximadamente. Las compras, perdón. 1.1620, aunque esto podría ser zona... Esto podría ser zona de... Zona de compras, ¿no? Toda esta zona, toda esa zona que está aquí, entre 1.16... Vamos a borrar eso y esto. 1.1620, como decíamos. Y 1.1549, toda esa zona es de compras. Va a ser muy difícil romper esa zona. Ya ha venido dos o tres veces semanal. Así que, imagínense lo fuerte que es esa zona. Vamos a verlo a mayor detalle. A ver ahí. Se está viendo bien la pantalla. Las anotaciones y el audio está perfecto, me dicen. Pero, imagen y todo ok. Bien. Muchas gracias a todos. Y lo que decíamos. Acá, las ventas... Las ventas las teníamos por aquí arriba. Entre 1.1949... Y 1.1883. Como vemos, muy claramente... Ya ha venido varias veces acá a esa zona. Y ahí teníamos... Tenemos el 1.1883. Acá llegó a la segunda banda. Acá un falso rompimiento. Acá también. Fíjense qué grande que es esta zona de ventas. Fíjense cuántas veces ha reaccionado el precio. Ahora, tenemos la zona de compras. Esta es la zona de compras. Que podríamos... Vamos a colocarle este nivel aquí. Este nivel... Aquí. Toda esa zona es de compras. Es decir... Como vemos bien... Es una zona bastante... Amplia de compras. Entre 1.1610 y 1.1709. Por eso... Deduciendo todo esto... Es muy difícil... Tradear... En este rango... Que está ubicado... Ahora aproximadamente... Tenemos un rango... Vamos a colocarlo... De color azul... Así se ve mejor... Este es el rango que está jugando ahora... Ahora... A ver si lo puedo... Vamos a marcarlo así... A ver... Todo este rango... Ahí está... Ese es el rango que está... Siendo sostenido el precio... Ahí se ve claramente... En celeste... Entre 1.1883... Y 1.1611... Mientras siga jugando en ese precio... Igual hay ciento y pico de pips... Pero... Existe la probabilidad de que esto pueda... Ser de falsos rompimientos... Entonces es muy difícil... Tradear en esa zona... Así que lo único que tenemos claro... Es esto... Lo único que tenemos claro... Es esto... Todo es impulso... Alcista... Vamos a ver si podemos marcarlo más grueso... Todo es impulso... Alcista... Parecería que esto... Puede ser el final... De... De ese rango... Ya que tenemos aquí... Compras... Compras... Y vamos a ver si viene a buscar esta zona... Y acá... Estaríamos pronto para las compras... Porque esto... Aparenta... Que... Puede seguir... Al alza... Donde rompa... La parte superior... Como vemos... Ya ha venido muchas veces... Y es muy complicada... Así que... Eso con respecto... Al euro dólar... Sigue complicado... Como sigue complicada... La política... Estadounidense... El dólar... Está igual... Está reflejando... Lo que está la política... Estadounidense... Con Donald Trump... Y Biden... Eh... Vamos a seguir... Seguimos con... Libra dólar... Vamos a verlo en semanal... Ahí tenemos... Libra dólar... En semanal... Y... Reaccionando... Fuertemente... En 1... 32... 99... 1... 32... 99... Esa zona... Están habiendo... Eh... Fuertes... Ventas... Llegada... Llegada... Justito... A esa zona... Y... Ventas... Lo que podríamos esperar... Igual... Esto... Como vemos... Está en la misma situación... Que... Euro dólar... Rango... Al fin... Entre... 1... 28... 10... Y 1... 32... 99... Lo que sí... Se puede ver... Claramente... Son... Los impulsos... Alcistas... Pero... Lo que... Después de este otro impulso... Su tercer impulso... Nos encontramos... En un rango... Por esto... 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 Pueda... Venir... A caer... Hacia el 1... 28... 10... Pero vamos a ver... Qué niveles debería... De... Romper... Para... Eh... Para que pueda llegar... A esa... Zona... Vamos a verlo... En diario... Los niveles importantes... Y acá tenemos... Un lindo nivel... Para tradear... ¿No? Vamos a... Ahí... Toda esa zona... Es de ventas... Y... Atención... A la salida... Del 1... 3147... Que tendríamos... Para aquí abajo... Vamos a ver si logra... Pero... Por lo menos... Tenemos... 100 pips... Podríamos tener seguros... Eh... Y... Incluso... Puede llegar... Hacia la base... Acá tenemos... Una línea de tendencia... Como forma de... De... De ir marcando... Qué es lo que está sucediendo... Con el precio... Nos puede ayudar... También... Así que... Vamos a ver... Si puede venir a buscar... Ah... Está esta zona... Entre 100 y 160 pips... Aproximadamente... Para... Eh... La libra dólar... Esto... Vamos... Estaríamos... Lo tendría que... Se tendría que confirmar... ¿No? Primer punto... Tendríamos que confirmar esto... Vamos a ver... Vamos a ver... Tendríamos que confirmar... Tendríamos que confirmar... Alguna ruptura... Y después... Estaríamos esperando... Estaríamos esperando... El pullback... Para después... Ahí sí... Eh... Esperar esa caída... Pero... Como primer punto... A tener en cuenta... Me lo tendría que romper... El 1.3174... Eso es lo que me tendría que romper... Y confirmar... Que esto... Quiere irse a la baja... Con respecto... A... Eh... Libra... Dólar... Vamos a ver... Eh... Se está entendiendo todo... Perfecto... Me dicen... Bien... Bien... Perfecto... Me dicen... Todo ok... Bárbaro... Cualquier comentario... Me lo colocan en el chat... Y... Lo vemos... Ok... Eh... Seguimos con... Otro de los pares fuertes... Dólar... Y en japonés... Vamos a verlo en semanal... Y... Veíamos esto... ¿No? Fue impresionante... Esta caída... De... Rompió... Esa zona... ¿No? Esta zona... De... 104.46... Muy fuerte... Por eso... El yen es un par muy traicionero... Fíjense... Lo que es esta caída... Y posteriormente... Esta semana... Que todavía no terminó... Se está comportando... Eh... Con ventas... Con compras... Impresionantes... Es decir... Siempre que llegó a... A los 104.46... Hizo... Falsos rompimientos... Como vemos... Y este es otro tipo de falso rompimiento... Porque estaríamos... Estamos esperando esto... Que respete los 104.42... Y posteriormente... Y posteriormente... Que siga cayendo... Pero... Hay algo muy fuerte... En... En toda esta zona... Toda esa zona... Es algo muy fuerte... Muchas compras... Muchas compras... Es decir... Acá está metido también... El banco... Japonés... Donde no quiere... Un... Un yen... Por debajo de los... 104.46... Por lo que se ve... Vamos a ver... Borramos todo... Y... Vamos a verlo en diario... Y fíjense... Acá ya teníamos marcada... Nuestra zona... Nuestra zona... De... De compras... Fíjense cómo la rompió... Muy bien la zona de compras... Y estábamos esperando... Esto... Estamos esperando... Esta zona... Y a ver... Entre los 104.46... Y 104.19... Para seguir cayendo... Pero... Lo que hizo fue... Algo muy diferente... Rompe... Incluso... Fíjense... Cómo es detenido... En los 105.28... Ayer... Hizo como una especie... De vela... Bajista... Pero... En la última sesión... Comenzaron las compras... Hoy también... Vino a buscar algo de eso... De esa zona... Y comenzaron las compras de nuevo... Faltan 427 minutos... Para que termine el día... Para el yen... Y... Estamos viendo... Esto... Un yen... Buscando los 106.15... A ver... Vamos a ver... Cuánto... Hay... Poco... Poco... 60 pips... Hay... Hacia esta zona... Esta zona es de... Vamos a marcarla también... Esta zona... Es de... Toda esa zona... Es de ventas... Entre 106.15... Y 106.74... Así que hay... Muy pocos pips... Justamente un par... Que es traicionero... Es decir... No tenemos nada... A nuestro favor... Ya vemos lo que es esta... Esta caída... Y estas compras... De... Estamos hablando... De mil y pico de pips... Y después teníamos... Mil pips... Hacia arriba... Es decir... Una locura... Es un par... Traicionero... Por eso... Por 60 pips... Ni... Ni loco... Arriesgar... En el yen... Pero bueno... Seguimos... Con... Dólar... Americano... Dólar... Canadiense... Y acá... Lo que decíamos... En... Vídeos anteriores... Vamos a cerrar esto... Ahí... Ahí se ve más claro... Como decíamos en videos anteriores... Estamos esperando... Acá tenemos... Vamos a marcar... Ahí teníamos la zona... De... Compras... Es más... Esto... Después de haber roto aquí... La zona de compras... Estaría por aquí abajo también... Esa sería la zona de compras... Y por acá arriba... Estaría la zona de ventas... Esa... Esa... Es la zona de ventas... Entre el 1... 1.34... Y esta zona de aquí abajo... Que es la... De 1.30 con 40... 1.30 con 40... Así que... Ya saliendo de la zona de compras... Esto... Hay pocos pips... Pero... Como vemos... Esto podría llegar... En semanal... Hasta... Hacia los... Doscientos sesenta... Pips... Se le podría conseguir esto... Pero... Hay que tener en cuenta... Que... Está complicado... Porque... Tenemos... Un cierre de ciclo... Un cierre de ciclo... Ahí tenemos un ciclo... Un ciclo cerrado... Y otro ciclo cerrado... De este impulso... Es decir... De todo este ciclo mayor... Ya fue cerrado... Y ahora viene otro ciclo cerrado... Así que... Prestar mucha atención... A esta subida... A pesar de que acá... Hay muchas compras... El 1.30-40... Es... Zona de compras... Muy fuertes... Acá está... Esta es la zona... Linda para tradear... Acá... Tenemos muy... Mucha... Mucho ruido... Mucha confluencia de cosas... Es decir... Cuando salga... Por arriba del 1.34-15... El dólar... Americano... Dólar canadiense... Está lindo para tradear... Pero... Por arriba del 1.34-11... Por acá... Puede pasar cualquier cosa... Vamos a... Verlo en diario... Y bueno... Ahí... Lo que teníamos marcado... En diario... Podríamos estar esperando esto... Puede jugar en esta zona... Y... Se le podría hacer algunas compras... Por acá arriba... Y acá arriba... Vamos a ver... Cuánto hay acá... Acá hay... 100 pips... Y acá... Hay... 71... Aproximadamente... Acá... Por acá arriba del 1.34... Está el filete... Hay 80... Y este... Este me gusta... 160... Pips... Aproximadamente... Pero... Puede... Se puede jugar acá... Se puede jugar acá... Por arriba de esta zona... No... Del 1.3136... Ahí... Cabría la posibilidad... De poner... 100 pips... Todo ok... Vamos... A seguir... Con... Dólar... Niozelandés... Dólar... Americano... Y... Cómo... Traspasó la zona... Esta de... Ventas... Que teníamos... 0.6778... Así que... Estaríamos esperando... Algún pullback... Hacia... 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 Hacia la zona... De... De... Vamos a ver si termina... Está en el medio de... De... 0.6947... Y 0.6778... Podría ser cualquiera... De las dos... Podría terminar este impulso... En esta zona de aquí arriba... O... Podría ser su pullback... Para ir a buscar... De nuevo... Algo ahí arriba... Vamos a verlo... En... Semana... En diario... Y... Ahí... Esta zona... Es de compras... Toda de compras... Es de compras... Es de compras... Toda esa zona... Es de compras... Salió de esta... De todo este ruido... Que había acá... Y bueno... Y se dirigió... A otra zona de ventas... Esa zona... Es de ventas... Así que también... Ya... Este par... Está... Eh... Ya está... Complicado... Para tradear... Porque podríamos estar esperando... Esta caída... Y... Esto podría ser... Sí... O podría venir a buscar algo... Acá arriba... Pero hay muy pocos pips... Ya se despegó... Me gustaría verlo... Algo por aquí abajo... Donde hay ya... Más pips... Si no... Esto... No creo que vaya a subir más... Ya que tenemos acá... Esta resistencia... Que es muy fuerte... La de 0.6947... Pero... No hay nada dicho... En... En la bolsa... Así que... La única razón... La tiene el mercado... Así que nosotros somos... Especuladores... Y... Seguimos al precio... Haga lo que haga... Eh... Vamos a seguir con... Dólar australiano... Dólar americano... Vamos a verlo en semanal... También lo mismo... Ahí teníamos marcado... La resistencia... En 0.7386... Y... 0.7012... Lo que veíamos... Era... Esto... Esta salida... Impulsiva... Llegaba a niveles... De... Septiembre... Y ya... Hoy... Esta semana... Igual faltan... Dos días... Pero... Ya me está marcando... Un rumbo acá... A pesar de que... De que faltan días... Me está marcando un rumbo... Me está marcando un... Rango... Vamos a verlo... En semanal... Ahí... Ahí en semanal... Fuerza impulsiva... Hacia los 0.7331... Y... Caídas... Hacia los 0.7247... Vamos a ver si esto... Dónde logra romper esta zona... Y si podríamos seguir cayendo... No... Porque esta zona... Es de compras... Perdón... De ventas... Toda esta zona es de ventas... Toda esa zona... Es... Ventas... La que está ubicada... Entre... 0.7391... Y... 0.7333... Así que... Para aquí abajo... Tendríamos... Aproximadamente... 100 pips... 100 pips... Pero esto... Tendríamos... Vamos a ver... Si hace todo ese pullback... No... Vamos a ver... Hasta dónde hace pullback... Aunque acá... Podríamos ver... Algunas... Algunos soportes... Dónde... Podría caer el pullback... Es toda una zona... No... No es... Una línea... Pero por ahí... Aproximadamente... Podría caer... Vamos a ver... Podría caer... Hasta aquí... Y acá... Dónde rompa la alza... Vamos a ver... Cuántos pips hay... 86... Es poco... Y acá... Y acá... Tenemos... 52... Y acá... Tenemos... 59... Y acá... Tenemos... 88... Es decir... Hay muy pocos... Pips... Es decir... Esto... Se ha formado... Una especie de rango... Ese es el rango... Que estaríamos viendo... Para el... Dólar australiano... Dólar americano... Entre 0.7331... Y 0.7012... Vamos a ver... Tenemos niveles... Lo que pasa es que los rangos... Son complicados... Porque... Hay pocos recorridos... Nosotros buscamos recorridos... De 100 pips... Pero también puede suceder esto... Digo... Con todos estos niveles... Fíjense... Toda esta caída... Seguida... Casi 6 días de caída... ¿Qué... ¿Qué les pareció? ¿Alguno de ustedes... Opera 80 pips... 60 pips? ¿Qué les pareció... ¿Qué les pareció... A ver... A ver... La creación es... La creación es otro... Q2... ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Cómo? Puede... a ver vamos a leer algo se intenta cuando es favorable la dirección y la resistencia bien Fernando si no más cortas si, si no más cortas que haces scalping 30, 40 pips, vas por 30, 40 pips claro yo voy por 100 por 100 y si no cambio de par, hay muchos pares muchos activos ya que hay que preservar bastante el capital gracias Fernando y vamos a ir terminando con el oro vamos a verlo en semanal como sigue el oro en los 1909 en este rango lo que veíamos es esto fuertes caídas y ahí queda el rango ahí tenemos el rango fíjense como Nilo respeta es el rango perdón la resistencia ni soporte esta es otra acá sí lo respetaba acá esto era soporte ahí eso es soporte pero acá no era ni soporte ni resistencia no era nada y hasta ahora sigue sin respetar nada acá sí es soporte 1861 vamos a ver esto es lo que nosotros sabíamos estamos en con nuestros alumnos estamos practicando y estamos esperando esta subida vamos a verla en diario esa era zona de ventas esa era zona de ventas se tendría que tradear por arriba de los 2011 2011 mientras tanto y acá fíjense cómo llegó a la zona de compras no vamos a ver si lo podemos estirar esto va a quedar así mientras siga jugando en ese rango no me metería se tiene que definir algo pero lo que tengo claro es esto tenemos claro esto es lo que tenemos claro eso es lo que tenemos claro y viene el rango es decir acá puede pasar cualquier cosa por eso es que hay que preservar mucho antes de entrar y bueno de no precipitarse no va a entrar yo lo que tengo es esto diferentes formas de parada fíjense dónde hace el rango en este impulso y fíjense dónde hace el rango en este otro impulso por eso necesitaría que se defina porque nosotros acá tenemos otra zona de compras y esta verde se transformaría en zona de ventas todos estos vendedores pasarían acá así que por ahora fíjense cómo está jugando aquí ahí ahí y ahí y acá ya jugó la primera zona de compras por eso este esta zona me gustaría que se definiera qué es lo que va a hacer porque también esto puede venir a venir a caer algo así y después una vela impulsiva al alza algo así algo así por eso aunque no el oro recién acá esta forma la demostró aquí aquí abajo no demostró nada de eso por eso yo estimo que esa sea la variante vamos a ver si se llega a dar vamos a ver quién me había hablado buenos días yo sigo con el problema de que crezco mi cuenta y de repente en la siguiente semana pierdo lo logrado qué sugerencia me da la sugerencia es que controles más yo veo puede ser José Ramón puede ser que traes demasiado seguido a veces cuando pasa esto es que uno está buscando entrar el trade sí o sí hay muchas veces donde uno psicológicamente entra sin ninguna razón ya que no hay entradas por ningún lado y uno entre comillas ve algo como para entrar es así José les voy a pasar las redes sociales mientras me contesta José ahí les voy a pasar Twitter ahí para que se suscriban acá tienen nuestra fanpage para que le den like acá en la fanpage vamos a borrar esto que no se ve ahí en toda acá tienen toda la fanpage fíjense acá todo lo que tradeamos me precipito por sobreoperar me queda claro es eso entonces no primero tienes que José igual si te comunicas conmigo después lo vemos bien a ver qué es lo que te pasa pero acá por ejemplo las redes sociales acá donde se suscriban ahí pueden acceder a todo le decimos el 5.59 a varios laboratorios todo el antes y el después es decir no para que se compruebe no 9.31 farmamar acá estaba todo documentado en videos anteriores bueno hay mucha cosa no mucha información esta la también se van a poder informar de primera mano cuando hacemos los próximos webinarios con FX street bueno acá hay mucha cosa también así que ya les pasé eso les paso también nuestro instagram acá tienen nuestra fanpage perdón nuestro canal de youtube donde ahí está todo eso que pegamos de videos anteriores suscríbanse al canal que tiene mucha información y aparte todo eso que está acá todo esto que está acá el antes y el después está ahí en los videos documentado documentado en los videos de meses anteriores estoy estoy en pérdida de 1 18 90 debería dejarlo que se recupere gerardo me dice ya nos fijamos en eso y acá les paso nuestra página de internet que es momentánea pero por ahora desde ahí ya se comunican que tienen facebook twitter canal de youtube e instagram estoy en pérdida desde vamos a verlo desde 1 18 90 claro lo que pasa que entraste en la zona quien me escribe gerardo gerard pu fíjate donde quisiste entrar no 1 18 84 1 18 90 aquí justito justito te comiste el el falso rompimiento se entiende ahora hay que vigilar esta zona no vamos a ver dejalo para mí creo que se podría aguantar un poquito hasta si no me rompe quedan 400 minutos no pero esto yo estimo de que vuelva a buscar algo de aquí arriba de que venga a hacer esto gerardo porque fíjate los niveles que tenemos acá y además si esto puede bajar puede bajar a esta zona de venta de compras pero la probabilidad es que esto siga al alza la mayor probabilidad se entiende gerardo o gerard pu porque venimos con impulsos y después hizo todo este rango ahí hizo todo el descanso hizo todo ese descanso y supuestamente supuestamente ya que como decimos siempre el mercado es el que tiene la razón estaríamos esperando esto esto al alza pero también como vemos siempre que fue al alza fue a la zona de ventas pero de la zona inferior de este rectángulo en gráficos diarios vea tendencia alcista si acá tenemos en gráficos de si ya sé por eso pero lo que pasa que está bien esa tendencia alcista pero tú entraste aquí en esta zona de ventas hasta cuánto podés aguantar esto porque aparte esto puede venir a caer hasta esta zona y es normal de todo es un pullback bastante amplio y después como pasa siempre pum al alza hasta que nos saque varios participantes esto no se va a ir al alza se entiende Gerard Gerard bueno vamos a ir terminando suscríbanse al canal suscríbanse a a lo que les envié que ahí van a vamos a dar tenemos varios videos varios zoom así que principalmente en el canal de youtube y este bueno también se les informará desde ahí y desde fxstreet para próximos webinarios y también para que me envíen por mail en mi página de internet está la forma de enviarme el mail es esta aquí información contacto y ahí me envían su nombre email y el mensaje y ahí me pueden pedir para las próximas este para las próximas webinarios que lo que quieren si quieren acciones si quieren más divisas otro tipo de divisas etcétera índices así que se comunican por ahí o por las redes se suscriben a los canales a mis redes sociales que ahí hay mucha información sobre criptodivisas índices acciones más monedas etcétera ok muchas gracias álvaro me dice william ok gracias ya tomé los datos felicidades bastante claro bueno me alegro jose ramón que le sirva buen trabajo me dice gerard pu muchas gracias bueno gracias a todos y bueno nos vemos en próximos webinarios que pasen bien chau chau chau